INTRO Bienvenidos a este nuevo video, el 25 de octubre de 2001 salió a la venta lo que luego se convirtió en el sistema operativo que mas ha vivido en la historia, actualmente sigue siendo usado por un escaso 3.2% pero es impresionante el hecho de que tenga mas cuota que sistemas mas modernos, como Windows Vista y Windows 8, luego de 10 años ya nadie se acordaba de Windows 98, por ejemplo, ¿Porque Windows XP duró tanto tiempo? ¿Sigue vivo actualmente? Y ¿Cuando va a morir de forma definitiva? Hoy vamos a tratar de responder a estas preguntas, pero antes vamos a ver un poco de la historia de este mítico sistema. Recuerda al final si este video te gustó regalarme un pulgar arriba, suscribirte y activar las notificaciones en la campanita, ¿Deseas ver mis videos antes de que sean publicados? Puedes hacerlo a través de mi página de Patreon, empecemos. La historia de este sistema comienza en 1999 con dos proyectos separados, llamados Neptune y Odyssey, uno dirigido al mercado de consumo y hogares y el otro dirigido al mercado empresarial respectivamente, el desarrollo comenzó apenas 7 meses después de la salida al mercado de Windows 98, y sería el primer sistema completamente basado en el núcleo NT, poco tiempo después se volvió obvio para la Microsoft que no tenía sentido tener a dos proyectos separados, así que decidieron combinarlos en uno solo, naciendo así el proyecto Whistler. En el CES del 5 de Enero de 2001, Bill Gates mostraría la nueva interfaz de Whistler, la cual traía varias novedades, destacando la nueva pantalla de bienvenida y la capacidad de usar múltiples cuentas de usuario, una de las novedades que trajo consigo el desarrollo de Windows XP fueron las betas públicas, antes de este las betas eran algo interno de la Microsoft, los de Redmond simplemente querían asegurarse que su sistema funcionara perfectamente, para el lanzamiento de la RC1 la Microsoft, llegó a cifrar en medio millón la cantidad de usuarios que les estaban ayudando a probar el sistema. El desarrollo de Windows XP no estuvo exento de problemas y obstáculos, los colores de la interfaz recibieron críticas por parte del sector empresarial, la Microsoft tomó nota y agregaron opciones para diferentes temas, que permitían por ejemplo usar la apariencia clásica, también tuvieron ciertos problemas legales por las medidas antimonopolio del gobierno estadounidense, por ejemplo se vieron obligados a permitirle a los fabricantes cambiar el navegador por defecto. El desarrollo de Windows XP finalizó oficialmente en agosto de 2001, a partir del 24 de septiembre de ese mismo año, los fabricantes ya podían empezar a vender equipos con el sistema instalado, llegando este a las tiendas el 25 de octubre, yo no deseo extenderme mucho en el video, ya que no quiero aburrirles, pero si deseas leer la historia completa, te dejo en la descripción un enlace al blog de Gamebeta, donde está la historia completa y con lujo de detalles. Windows XP recibió el mismo tipo de críticas que Windows 7 en sus inicios y Windows 10 actualmente, críticas a la interfaz, en ese momento considerada poco seria, que determinados software y hardware no funcionaban, los gamers preferían Windows 98 porque los juegos corrían mas rápido, etc. Dicho esto le voy a dar un muy corto mensaje a las personas que criticaron mi video de, vale la pena Windows XP en 2018, señores no están diciendo nada nuevo, pero ahora vamos a pasar a la pregunta que titula el video ¿Por que duró tanto tiempo? Muchos saldrán a decir cosas como era el mejor sistema sacado por la Microsoft, o que era el mas estable, si te gusta no te lo critico, pero debes entender que son apreciaciones subjetivas que no tienen que ver nada con la realidad, las principales razones por las que duró tanto fueron 3, Primero, el reinicio de Windows Longhorn, Windows Longhorn fue el nombre código del proyecto para desarrollar Windows Vista, al principio el sistema que iba a ser vista, era totalmente diferente, mucho mas ambicioso, por ejemplo en lugar de usar el sistema de archivos NFTS de toda la vida, usaría uno llamado WinFS que permitía dotar al sistema con capacidades de búsqueda propias de una base de datos, encontrar archivos iba a ser mas fácil que nunca, pero había un pequeño problema, Longhorn estaba lleno de bugs, que no se terminaban de solucionar, esto incluso creó problemas internos en la Microsoft, hasta que en 2004 decidieron reiniciar el proyecto Longhorn, seguiría teniendo el mismo nombre código, pero ahora la base del mismo partiría de Windows Server 2003, esto creó retrasos en la salida de Windows Vista, por lo que Windows XP tuvo que vivir un poco mas a la espera de su sucesor. Es bueno mencionar que Longhorn se ha convertido en una especie de mito, ya que muchos piensan que de haber continuado el proyecto inicial, Windows Vista no hubiera fracasado, es posible descargar las últimas betas de Longhorn, te dejo un enlace en la descripción si deseas probarlo, por favor usa una máquina virtual. Segundo el fracaso de Windows Vista, un verdadero vampiro de recursos, que tenía enormes problemas de compatibilidad con distintos dispositivos de hardware, llegó un punto en el cual la propia Microsoft recomendaba hacer downgrade, el ex CEO de Microsoft Steve Ballmer, en una entrevista para CDNET, hablando sobre su salida de la empresa, llegó a confesar que su mayor arrepentimiento fue Windows Vista, cito sus palabras, probablemente la cosa de la que mas me arrepiento es, como debiera decirlo, la vuelta que hicimos al pasar de Longhorn a Vista, diría que es probablemente la cosa de la que mas me arrepiento, y sabes, hay efectos secundarios de eso cuando involucras a un equipo grande para hacer algo que no resulta ser tan valioso. Cuando el sucesor de XP fracasó la única opción que teníamos era seguir usando XP, por lo que nuevamente tuvo que vivir un poquito mas para esperar al nuevo sucesor. Tercero el boom de las netbooks, en mi país este tipo de computadoras son conocidas como mini laptops, que son computadoras muy pequeñas con recursos limitados, muy cercano a la salida de Windows Vista, estas se empezaron a popularizar, y la única opción para sistema era Windows XP, Vista consumía demasiados recursos y no las hacía viables, la Microsoft intentó prohibir la venta de licencias OEM de XP, para obligar a los fabricantes a empezar a vender computadoras con Vista, pero estos se negaron y con toda la razón, si imaginan una netbook de esa época con Windows Vista, no hubiera servido para nada, así que nuevamente Windows XP tuvo que vivir mas tiempo para satisfacer las exigencias del mercado, estas fueron las razones, en nada tuvo que ver la estabilidad y otras cosas que vociferan los fanáticos de este sistema, que a mi también me gustó mucho en su época, pero ya es hora de jubilarlo. Última pregunta ¿Algún día va a morir XP? Yo pienso que ya está funcionalmente muerto, con una cuota de mercado del 3.2% ya los fabricantes no se preocupan en hacer software o hardware que corra en dicho sistema, esto claro es aplicable al ámbito del hogar, va a haber muchos equipos, por ejemplo médicos, que todavía lo usen, ya que es muy costoso comprar equipos nuevos de la noche a la mañana, por ejemplo, hace un par de años me hice un electroencefalograma, y la computadora que controlaba dicho aparato tenía Windows 98, supongo yo que es bastante caro comprar un electroencefalógrafo nuevo, esto no significa que Windows 98 siga vivo. Ahora es tu turno, deseo saber tu opinión, ¿Qué es lo que mas te gustaba de Windows XP? ¿Qué características de este traerías de nuevo a Windows 10? Respóndeme a estas preguntas en los comentarios. No te vayas todavía, regálame un like en mi página de Facebook, ayúdame a crecer para que pueda hacer mas videos como este, si el video te gustó haz clic en el pulgar arriba, puedes suscribirte haciendo clic por aquí, luego recuerda activar las notificaciones en la campanita para que no te pierdas ni un solo video nuevo. Yo me llamo Giovanni y gracias por pasarte por mi canal.